Bueno, todo el mundo toma ya pastillas, es verdad, a ciertas dolencias requieren de esa medicación y a partir de ciertas edades, si no es el colesterol, el público es el azúcar, si no es la tensión, si no es que no duerme, si no es el ácido úrico, si no algo porque estoy cogiendo peso porque tengo problemas de tiroides, ¿sí o no? Luego está la de hueso ancho, la que retiene solo líquidos, ¿verdad? Luego está la bisagra, bueno, en fin, la de la puerta, digo. En fin, no, no, nos reímos, pero nunca la humanidad había consumido más píldoras público, jamás. Incluso muchas de las mujeres del público toman la antibaby también, la toman... Mira, y hay una señora que se parte como diciendo, ¿dónde habrá quedado? Y dice otra, dice, la mía se quedó al lado del orgasmo, se quedó la... Estas cosas pasan en los públicos en directo. Bueno.